Recaer en una adicción forma parte del proceso y es una posibilidad que hay que tener presente, ya que es algo que ocurre con relativa frecuencia. Sin embargo, existen algunas técnicas que se deben aplicar para su recuperación, dijo Giovanni Urbina del Centro de Rehabilitación CARA. Lamentablemente la recaída es algo que es latente también, el riesgo de recaída. Y por supuesto que esto preocupa con mucha frecuencia, la familia siente que ya veníamos avanzando o todo lo que hicimos, todo el tiempo y muchas veces el dinero también invertido en este proceso, la esperanza invertida en este proceso fue desperdiciada, fue para nada, todo se fue a la basura, como decimos. Y no, pues realmente cada intento cuenta como una experiencia para en la próxima ocasión hacerlo mejor y aprender de esos errores, qué fue lo que no hice, qué fue en qué me equivoqué, en qué no fui obediente, qué puedo mejorar. Entonces, justamente nosotros trabajamos con muchos pacientes que han recaído, que han intentado ya, que han recaído y justamente trabajamos en el análisis de los errores cometidos en el proceso anterior para poder aportar a este proceso al que se está viviendo en el momento. Y también muchas veces afecta la esperanza, porque el paciente tal vez estaba muy esperanzado, que esta vez le iba a lograr y puede ir perdiendo la confianza en que la recuperación es posible. Pero sí la recuperación es posible realmente y no hay que desmotivarse, si hay alguna recaída hay que revisar, ver qué puedo aprender de este proceso y cómo implementar mejores técnicas o mejores medios para poder evitar ese proceso de recaída. Viviendo día a día, poco a poco se va lejos, siempre decimos alcohólicos anónimos. Urbina agregó que la principal sustancia que consumen las personas es el crack. En Nicaragua lo que nosotros como frecuencia estamos viendo, principalmente el consumo de crack, de crack, tiene que ver también con aspectos de que es una de las drogas más adictivas y también más accesibles. Esto hace que la persona consuma en grandes cantidades esta sustancia y también por supuesto se presenta con mucha frecuencia el consumo de marihuana, que suele ser como esta ventana por donde se entra al consumo de otras drogas. Noticias 12, Darlen Tellez.